¿Qué es el fútbol boliviano? Quedamos sorprendidos, no sabíamos de la existencia, pero no de la importancia que tenía para el fútbol boliviano y la verdad quedamos sorprendidos, porque tiene muchísimo espacio para construir y tiene muchísimas canchas para poder desarrollar una actividad que es tan importante desde chicos grandes hasta chicos chiquitos que hemos visto chicos entrenar de 4 o 5 años y es muy lindo. La trayectoria que cuentan, los trofeos, las disciplinas con las que también desarrollan el predio y la verdad es muy lindo para el deporte y especialmente para los chicos. Saludos a toda la academia y que sigan siendo siempre responsables con los chicos y que sean siempre muy felices.